Bueno, si no hay más diputados, tiene la palabra el diputado Moruda. Gracias, presidente. Hoy a los fines de, bueno, también felicitar al autor del proyecto por la iniciativa y reforzar algunas cuestiones que él ha manifestado como las que plantean la necesidad de que este proyecto sea aprobado. Y se radica más que nada en el hecho de que para ejercer una actividad profesional no alcanza solo con la formación universitaria, sino que esta formación universitaria debería ir acompañada con una matrícula habilitante. Y esta matrícula lo que hace es, o sea, la matrícula la otorgan los colegios y los colegios tienen la misión de regular esa matrícula, o controlar, tener el poder policía para exigir que toda la actividad o todas las personas que ejercen una determinada actividad o ciencia en el ámbito de la provincia, deban estar indefectiblemente con su matrícula habilitada y vigente. Porque en muchos ámbitos, inclusive en la administración pública, se confunde el título habilitante con habilitación para ejercer como profesional. Y ahí me parece que debe existir desde, bueno, si todo va bien y este proyecto se sanciona en esta Cámara y luego es ley, que de manera conjunta el Estado, a través de los órganos pertinentes y este colegio emergente, traten de activar los medios para que la minería, que es una actividad floreciente en nuestra provincia y que tiene buena perspectiva y que tiene, como se dijo, mucha actividad por parte de personas que provienen de otras provincias y que en los términos estrictamente jurídicos no están en condiciones de ejercer esa profesión porque no están matriculadas en ningún colegio. Cuestiones estas que ocurren, que por formar parte de, por ahí, staff técnicos de empresas que tienen actividades en diversas jurisdicciones, profesionales que no son de Catamarca, terminan ejerciendo o realizando algún tipo de actividad que tiene que ver con la minería o con las incumbencias que tienen los ingenieros en minas en la jurisdicción de la provincia de Catamarca. En ese sentido me parece importante esta principal herramienta para que existe un órgano que, teniendo el poder de policía de exigir en consonancia con las autoridades provinciales del área, poder empezar a acomodar un poco ese tipo de situaciones, cuestión esta que va a hacer que generar seguridad jurídica de los actos que estos profesionales realizan en la provincia o bien permitir que profesionales de la provincia que estén correctamente matriculados sean aquellos que las empresas prioricen en virtud de la necesidad que tengan de aportar recursos humanos a las actividades que estén realizando, que ya vengan realizando, o nuevas actividades que quieran empezar a realizar en la provincia. Entonces, por eso me parece importante que este proyecto avance. Hoy es el Día del Ingeniero, y en Catamarca, digamos, existe un colegio de ingenieros centralizado que abarca muchas ramas de la ingeniería, y yo creo que salvo el colegio de agrimensores, no existían otros colegios que tengan la... que estén separados del colegio de ingenieros en general, y me parece que esta situación puede aportar a que los controles y el gobierno de la matrícula sea un poco más estricto y más efectivo, siempre y cuando que aquellas personas o ingenieros que se hagan cargo de la... de la conducción o de llevar adelante este proceso de inicio de esta colegiación, lo hagan con la responsabilidad que esto merece, y no sea, como ha pasado por ahí en algunos otros casos, una... una cuestión que se hace por... por diversos otros motivos, y no, en realidad, a los fines de ordenar, organizar y defender, y dar seguridad jurídica a las actividades que se realizan un determinado grupo de profesionales. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias por ver el video